¿Sabías que los osos polares no necesitan beber agua? Les basta con los líquidos de los alimentos que digieren. Además, pueden nadar 100 kilómetros sin detenerse. ¿Lo sabías? Yo no. Amigos, ¿qué les pareció el entrenamiento que tuvimos ahí en el zoológico de León? ¡Muy padre! Ustedes también pueden ver estos entrenamientos con distintos animales de 12 y 4 de la tarde todos los domingos. No se lo pueden perder. No se lo pierdan. Pero, si no pueden venir mañana domingo, pueden venir un lunes o un sábado. Pero, ¿por qué un lunes o un sábado? Sí, Jesús. Lo mismo te pregunto. ¿Por qué un lunes o un sábado? Ah, porque mira, fíjate que los lunes y sábados estamos al dos por uno. ¿Oyeron bien? Dos por uno todo el día en la entrada del zoológico y en el safari. ¡Wow! ¡Increíble, maravilloso, espectacular! Pero, ¿por qué hablas así? No entiendo. No sé, todo es culpa del hombre sin cabeza. Ya, superalo, Grecia. Quédense en tu interior. Mejor vamos a alertar y a mirar los animales. Ok, ¡genial! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos! 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 Bueno amigos, continuamos con la segunda parte del entrenamiento. Vamos a ver cómo se comportan los animales en vida libre. De esta manera los entrenamos para que ellos sigan o actúen de manera como lo harían en su plan o en medio natural. ¿zhuan? ¡V sour! ¡V sour! ¿O existen? ¡V sour! ¡V sour! ¡V sour! ¿V sour! Queridos 112 en sus animales fierc ethics Bueno, pues el mapache albino es un animal sumamente curioso y busca su alimento rascando. Ellos tienen mucha habilidad en sus manitas y les gusta mucho rascar. También viven en los troncos de los árboles y en madrigueras cerradas y pequeñas. Tienen el pelo muy espeso y en algunos lugares les llaman oso lavador porque les gusta lavar su comida. Y vamos a ver por qué. Y también de esta manera lavan su comida porque también ellos están cerca de los ríos o en algunos cuerpos de agua, buscan comida. Y algunos de estos son venenosos como los anfibios. Ellos también comen anfibios en una rama y pueden tener algún tipo de veneno en la parte del ojo. De esta manera ellos lavan la rana para después poderse la comer. Pues a diferencia de un mapache con color gris y negro, este tiene los ojos de color rojo. Porque al no tener color en el iris, las venas o los vasos sanguíneos que pasan por esta parte del ojo, pues que son igual de color rojo y es por esto que da este pigmento o esta coloración. Pues bueno amigos, hasta aquí por el día de hoy. Y eso fue todo con el entrenamiento del mapache. Si quieren ver más animales y más especies en entrenamiento, tenemos dos shows a las horas de 12 y 4 de la tarde, aquí en el Teatro del Soleón. ¿Sabías que los antepasados de los tiburones poblaban los océanos desde hace 400 millones de años? Además, muchos animales diminutos sobreviven gracias a que los tiburones devoran a los depredadores que se alimentan de ellos. ¿Lo sabías? Yo no. ¿Y qué dijeron amigos? ¿Ya tan rápido se hizo de noche? Pues no, es que los queríamos invitar al safari navideño. ¡Safari nocturno! El último safari nocturno del año. Los esperamos el próximo viernes 30 de noviembre a las 8 de la noche. Yo también estaré allí, pues ese fue mi regalo por mis buenas calificaciones y mi buena conducta. Los estaré esperando. Muy bien, pueden reservar su lugar a tiempo al 764-4408. Ok, ¿se van a perder la oportunidad de convivir con los animales como si estuvieran en la selva? ¿Ya no? ¡Prendan la luz! ¡Ah! ¡Sí, funcionó! Casi se termina el programa y es sábado, pero no sé qué hacer el día de hoy. ¡Ah! Pues muy fácil, porque tengo en mi poder la revista Alternativas, que tiene muy buenas opciones. Claro que sí, la pueden conseguir en módulos de información turística del municipio, en la Casa de la Cultura Diego Rivera y en el Zoológico de León. Amigos, y recuerden que la próxima semana tendremos a Gabriel Lucio, quien fue el ganador del paseo en globo, y nos compartirá sus fotos, videos y su experiencia. Bueno, amigos, ya se terminó el programa. Nos despedimos, no sin antes decirles... Mismo día, misma hora, mismo canal, pero diferente animal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos, Grecia! ¡Vente, compañeros! ¡Sí!